Hola compañeros, mi nombre es Óscar Fernández y muy pronto estaré con vosotros en el canal de Libre Studios para charlar un poco acerca de impresión 3D en resina. Cubriremos un caso práctico complejo en el que imprimiremos esta figura, comenzando por la exportación desde ZBrush hasta tenerla en nuestras manos. Colocación de las piezas, ahuecado, agujeros de drenaje, generación de soportes, eliminación de errores, etc. Os mostraré mi flujo de trabajo para minimizar el riesgo de fallo en la impresión y conseguir piezas impresas de la forma más limpia posible, así como algunos trucos que he ido aprendiendo con la experiencia a lo largo de este tiempo imprimiendo mis propias figuras. Un saludo y hasta pronto.